¿Qué es la denuncia general y la amenaza a cuadros del movimiento campesino? Y uno de los voceros principales de la unidad de producción colectiva, Luis Fajardo, electo junto a otro 10 compañeros y compañeras campesinas y campesinos en votación directa de las familias que integran ese fondo. Hay una amenaza directa. Los terrófagos y sus cómplices en las instituciones del Estado consideran que liquidando a un cuadro comunista van a parar la lucha del pueblo. Ya lo hicieron con Luis, con el camarada Luis Fajardo. Existimos, señor fiscal, en que hay una paralización de este caso. Ya lo hicieron con el camarada Luis Fajardo. Y junto a Luis Fajardo con el compañero Javier Aldana, que no es militante ni era militante del partido, pero era un altidista del movimiento campesino. Hoy amenazan la vida de otros dirigentes campesinos. Y le han puesto precio a la vida de nuestro querido camarada Eduardo Linares. Esta amenaza para la vida de un cuadro comité central del partido, se lo queremos informar a las instituciones del Estado y también a los bandoleros y asesinos del pueblo que se confabulan en el sur del lago, que esta amenaza lo que hace es que el Partido Comunista de Venezuela profundice la organización y designe muchos más cuadros para enfrentar y acompañar la lucha justa de las y los campesinos del sur del lago. No nos amedrentan. Señores del gobierno, adopten las medidas que corresponden para que de verdad haya justicia social en nuestro país. Quienes están agrediendo al movimiento campesino del sur del lago, así sean militantes y dirigentes del PSUC, están conspirando contra el país. Están en la práctica aliados con los sectores de la reacción imperialista. Están creando las condiciones para que la fuerza de la reacción tomen el territorio y para neutralizar a las corrientes revolucionarias y populares y campesinas que hoy defienden el proceso de cambio venezolano. A partir de una visión crítica, ciertamente, pero que siguen reivindicando las conquistas alcanzadas durante el proceso bolivariano.